Pura, Brody, Bebé Ding, Bebé Ding, Bebé Ding, Bebé Ding. ¡Buenos modales! Tengo hambre. ¡Se ve rico! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa. Lávate antes de comer porque tus manos están sucias. Lávate antes de comer, eso sí son buenos modales. ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Ah, no! ¡Usa buenos modales en la mesa! Cierra la boca al masticar, salpicas comida por doquier. Cierra la boca al masticar, eso sí son buenos modales. ¡La, la, 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 la! ¡Buenos modales! ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! Ya, ya, ya primera Oh, no Usa buenos modales al jugar con tus hermanos A formarse en una fila Despacito y brazos a los lados A formarse en una fila Eso sí, son buenos modales La, 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 buenos modales La, 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 al jugar La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Achú! ¡Oh, no! Usa buenos modales al estornudar Cubre tu boca al estornudar Usa un pañuelo y lava tus manos Cubre tu boca al estornudar Eso sí, son buenos modales La, 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 buenos modales La, 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 al estornudar La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la calle Al suelo nada Al suelo nada hay que tirar Echa la basura en el bote Al suelo nada hay que tirar Eso sí, son buenos modales La, 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 buenos modales La, 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 en la calle ¡Usemos buenos modales! ¡Sí! ¡Usemos los buenos modales! ¡Haz clic para suscribirte!